Estamos muy contentos y te lo queremos contar. La aplicación de TNTN.com.ar es la más bajada en Argentina de noticias. Superamos ampliamente a Clarín La Nación y también, obviamente, a Infobae. Se las quiero mostrar porque está renovada. Si ustedes ya la tenían descargada del teléfono celular, bueno, vayan a actualizarla. Y si no la tenían en el teléfono celular, bueno, ¿qué tienen que hacer? Se la tienen que bajar. Mirá, acá la tengo, la tengo en mi mano, justo la bandera argentina está atrás. Está buenísima y tengo la nota. Primero, mirá, la cambiamos toda. Está buenísima, se ve muy, pero muy bien todo. ¿Esto es en vivo? Es en vivo. ¿Cómo se si es en vivo? A ver, mostrámosle qué es en vivo esto. ¿Te aparezco acá? Ahí está, mirá, estamos en vivo. Y aparte te podés fijar la hora, todo. Mirá, acá tenemos todas las secciones, nuevas secciones aparte. Pensamos en todos. Técnico con bienestar. Tiene estilo, tiene autos, tiene la gente. Tenemos running, amigos, atención con eso. Y también, lo mejor de todo, es que ahora son más inclusivas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque acá arriba tenés un botón, mirá, que es un parlantito. Puedes hacer clic y me voy a acercar porque la aplicación ahora te habla y te lee las noticias. ¿Ves? Si vas en el auto, ¿qué haces? Haces clic y podés escuchar las noticias. Ah, no la leo, la escucho. Claro, si tenés algún tipo de capacidad diferente, esto obviamente te va a ayudar. Aparte, pueden ver acá abajo, yo lo estoy mostrando en un iPhone, pero esto en Android también está actualizado. Y lo pueden ver de otra manera. Están todas las secciones, mirá, impresionante, ten estilo, running, con bienestar. Atención porque tenemos absolutamente de todo, así que son súper bienvenidos todos a descargarse la aplicación de todo noticias. Estamos muy, pero muy contentos. Pantallazo ágil de noticias, vas a poder leer y escuchar las noticias. Muy bien. Más temas, nuevos nichos, sumamos, atención, porque decimos un espacio en el que Charlie López cuente el origen de las palabras, los podcasts. Así que tenemos de todo, se la bajan, me hacen caso, tn.com.ar, cada vez somos más. Para, para, que la estoy bajando. ¿Que la está bajando? Muy bien, todos, todos. Y dice que ya vienen las historias de la fecha. Está todo, está todo y se ve mucho mejor, amigos, así que bájensela. Y aparte, lo que tiene de bueno es que gastan casi nada de datos. Excelente, excelente, Dito.